Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro perfecto distingo Lo negro del blanco, en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho Trauma noche y día, villos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Me lave ese baño, abre las palabras, que pienso y declaro Padre amigo, hermano, y nos sale un canto La lupa del alma, del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado tanto, me agita su marco Cuando miro el fruto, el cerebro humano Cuando miro el vuelo, tan lejos del malo Cuando miro el fondo, de tus ojos claros La del obtenido, que pienso,редo y al que 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 al se ap созta Gracias a Navidad Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Hecha de quebrantos Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a Navidad Que me ha dado el canto Gracias a Navidad Que me ha dado el canto wl ¡Gracias!